Hola gente de la onera, que tal como estan, sean bienvenidos a un nuevo día mas del canal Gente, comenzó la isla neblina, si, la isla neblina, ultimo isla de vento de la conexión de 4 de julio, monumento Y bueno, dragoncitos vamos a conseguir, ya bueno, que creo que ya todos deben saberlo si lo han abierto Esta el dragón Cry, de Reza Épica, el dragón Arena, de Reza Muy Rara, el dragón Paladín, de Reza Muy Rara El dragón Tío San, de Reza Común, y el dragón de Reza Legendaria en esta ocasión es el dragón Imperium Si, Reza Legendaria, Categoría Nebre, Alimento Hielo, Bélico, Fuego y Primario, buen dragón en su momento Y bueno, ya si que eso ya lo saben todos, si, solamente es cuestión de abrir solamente lo que es el juego Pero bueno, ahorita les voy a revelar lo que es el mapa, ya les voy a estar poniéndonos la imagen Para revelar lo que nos viene en este mapa de esta isla neblina, que vamos a tener desde el día 8 hasta el 11 de julio Y bueno gente, la primera parte nos muestra en la parte superior, estoy mostrando lo que son las 5 piezas En la parte superior derecha, 5 piezas de Dragón Tío San En la parte izquierda están las 5 piezas de Dragón Paladín, de Reza Rara También encontramos 2 piezas por la parte de Dragón Tío San, 2 piezas de Dragón Imperium Por la parte de Dragón Paladín, 2 piezas de Dragón Imperium también, así en total 4 piezas Y también encontramos 1, 2, 3, lo que son 3 souvenirs de monumento, si, para la conexión Y encontramos también en la parte superior, 2 insignias supremas y 5 insignias furiosas Eso es a lo que se refiere en la parte superior En la parte inferior, ahora si lo estoy poniendo en la parte inferior Encontramos las piezas de Dragón Cry, de Rareza Épica, por la parte derecha 2 piezas de Dragón Imperium también Por la parte izquierda encontramos las piezas del Dragón de Rareza, el Dragón Arena, si, de Rareza Muy Rara, si Son 5 piezas También encontramos 2 piezas más de Dragón Imperium, tanto en lo que son en la parte de Dragón Arena como de Dragón Cry El Dragón Arena, 150 monedas neblinas, el Dragón Cry 225 monedas neblinas Las piezas de Dragón Imperium son 250 monedas neblinas Encontramos 1, 2, 3, 4 souvenirs de monumento, si, en total son 7 souvenirs de monumento Encontramos también lo que son 2 insignias supremas más Si, en total son 4 insignias supremas Y eso es todo gente, ya, bueno, supuestamente Supuestamente Estaba equivocando, en total son 10 insignias furiosas Si pongo ahorita ya, pongo todo el mapa para que lo vean Ya no solamente por partes, sino todo el mapa Todo lo que vamos a conseguir Lo que son 2 insignias supremas 10 insignias furiosas Ya que en la parte de arriba están las 5 y 5 Tanto por la parte izquierda hay 5, por la parte derecha hay 5 Por las piezas de Ron Tio Sam, por las piezas de Dragón Paladín Son, como dije, 3 souvenirs en la parte de arriba 4 souvenirs en la parte de abajo En total son 7 Las 8 piezas de Dragón Imperium Y las piezas tanto de Dragón Morena De Dragón Cry, de Dragón Paladín Y del Dragón Tio Sam Bueno, ahí está En este caso, lo que son Ya el mapa revelado Entonces ya se vio que son 7 En total, si consiguieron Los souvenirs de monumentos de la isla de Teglero Entonces no van a tener problemas Pero conseguir los 10 Y consiguieron un monumento, ¿sí? Ahora, bueno Posemos ir a veces a revelar lo que son rutas Porque eso es lo que interesa Creo que la gente está pidiendo rutas Así que voy a poner las rutas Ahorita, la primera ruta Solamente para el Dragón El Dragón Imperio De raza legendaria Más lo que son las 4 insignias Más las insignias ¿Sí? Las 10 insignias ¿Sí? Solamente lo que son Eh... Bueno El Dragón Imperio Te está costando 5.410 Si quieres conseguir las insignias O sea, las insignias furiosas Y las insignias supremas Son 6.205 Sí 6.205 Con Las 2 insignias supremas Y las 10 insignias furiosas Ahí está la ruta Solamente sigue la ruta Para conseguir al Dragón Imperio Y También lo que son las insignias supremas Y las insignias furiosas Bueno, como dije Eh... 5.410 Solamente es con Insignias Eh... Con las insignias Diré Solamente el Dragón Y con 6.205 Diré 6.285 Es para conseguir las 5 insignias Las 4 insignias supremas Y las 10 insignias furiosas Bueno Ahora sí Si no quieres Nada que ver con el Dragón Porque ya lo tienes Pues esta ruta es para ti 5.860 Te llevas todos los sitios del evento Los 7 El souvenir de monumento Las 10 insignias furiosas Y las 4 insignias supremas Nada que ver con el Dragón Eh... Pero si lo quieres Conseguir Todo Quieres saber Cuándo te cuesta conseguir El Dragón Monumento El Dragón Imperio Sigo con el Dragón Monumento Porque es el dragón de la conexión Pero bueno Acá en esta isla neblina Es el Dragón Imperio Si quieres saber Cuándo te cuesta conseguir El Dragón Imperio Las 4 insignias supremas Las 10 insignias furiosas Y las 7 Suvenir de monumento Pues te cuesta 8.285 Monedas neblinas Ahí lo tienes 8.285 Llevas Cantos Lo que es el Dragón Imperio Te llevas Las 7 Suvenir de monumento Las 10 insignias furiosas Y las 4 insignias supremas 8.285 Son 2.000 Monedas neblinas diarias Son 8.000 Ahí son 6.000 Algo de recolectas Del Dragón 1.400 Si tienes Suerte Ahí son 7.400 Con Las pruebas Te puedes llegar Hasta 7.700 7.900 Con suerte Si completas Toda la prueba Monedas neblina Así que bueno Ahí están Las 3 rutas Ya he revelado Todo esto Y la neblina Recién acaba De salir Esta información Así que Es Calentita Nuevita Nomás El día de hoy No ha habido Más información Por ningún otro lado Está busque y busque Para traérselos Y bueno Espero que Aprecien mi esfuerzo Y si fue así Pues te invito a que te suscribas En el clima De la suscripción De la aparición De la misma De la suscripción 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 Porque ya te avisa Que te avisé Que es el próximo video Echale mi suscripción De la suscripción De la suscripción De la suscripción De la suscripción Más actualizaciones Proxima colección Que se viene Que también es del 4 de julio Que comienza Del 11 al 18 Esta colección Ya les voy a estar Revelando también Dos ítems Que vamos a citar Y en este caso Los eventos Que se vienen En esta nueva colección Y bueno Gente de esta presión de nuestras presiones, pueden ver más videos, comentar y compartir, dejar su por el sol, ya nos vemos en el próximo video, se piden su amigo Master City, chau a todos.